Toma, Toma Toma, Toma Que se me ríe su voz Toma, Toma Ay mamita Toma, Toma Que se me ríe su voz Toma, Toma Ay mamita Toma, Toma Que se me ríe su voz Toma, Toma Ay mamita Toma, Toma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.